Maracaibo, tierra amada, desde que de ti salí A cada instante te añoro, me paso el tiempo pensando en ti En mi vibra la esperanza, que a ti voy a regresar Por eso me la paso cantando siempre para olvidar Llegó diciembre, luces parranderos y el viento juega cantando gaitas Esta nostalgia que mi alma mata, colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero, canta que quiero cantar contigo Querido amigo por no llorar, viene diciembre, luces parranderos y el viento juega cantando gaitas Esta nostalgia que mi alma mata, colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero, canta que quiero cantar contigo Querido amigo por no llorar Muere otro año y yo distante de mi vieja y de mi hogar Que dolor tan desgarrante me roe el alma sin descansar Y unas canas delirantes de ver esta ciudad natal Me acosan a cada instante y como un niño rompo a llorar Llegó diciembre, luces parranderos y el viento juega cantando gaitas Esta nostalgia que mi alma mata, colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero, canta que quiero cantar contigo Querido amigo por no llorar Llegó diciembre, luces parranderos y el viento juega cantando gaitas Esta nostalgia que mi alma mata, colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero, canta que quiero cantar contigo Querido amigo por no llorar Maracaibo si es que acaso no puedo a ti regresar Tu imagen en mi regazo quedará eterna mi viejo lar En el umbral de mi ocaso, cansado ya de vagar Convierto en alas mis brazos y hasta tu suelo yo iré a parar Llegó diciembre, luces parranderos y el viento juega cantando gaitas Esta nostalgia que mi alma mata, colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero, canta que quiero cantar contigo Querido amigo por no llorar Llegó diciembre, luces parranderos y el viento juega cantando gaitas Esta nostalgia que mi alma mata, colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero, canta que quiero cantar contigo Querido amigo por no llorar ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!